Es decir, soy un ganadero completo. Pues primero que nada, este hoyo, tratar de seleccionar muy bien sus toros, los que vaya a traer. Y pues siempre traerlos bien engamarrados, bien amarraditos los toros, que se mire la presencia de la persona y también de los ejemplares, ¿verdad? Y más que nada, pues siempre jugar limpio, como dice. Sí. Y no andar ahí con ventajas y desventajas. Siempre estar al 50% y el 50%. 50% y 50%. Ahora, ¿quién cree que tenga la culpa de que pase todo esto en una empresa? ¿Será el ganadero, serán los caporales, serán los jinetes o será el empresario? Pues es la empresa porque como el que organiza los eventos, si no pone las reglas, nunca va a llegar a un acuerdo del ganadero con el jinete. Y sin cambio, ¿cómo lo hace usted aquí en el paraíso? Que tiene su espuela, tiene su cajón. El prestado. El prestado. No se navega con nada, nada más va uno a trabajar. No va a pelear uno ni a discutir. Entonces, ¿quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, Julio? Yo diría que excelentemente, súper bien, porque ahí no hay ventajas para nadie. Y ahí sí se miran los toros que sí trabajan y los que no trabajan. Qué bueno, qué bueno. Estamos de acuerdo, señor Bernaná, o usted quiere hacerle alguna pregunta. Completamente de acuerdo, pariente. Yo nada más quiero preguntarle a los dos, a los dos como caporales que han sido, para ustedes, ¿cuál es el mejor toro? ¿Cuál es el buen toro de reparo? Pues, este, el mejor toro es el que más trabaja. Porque nosotros, cuando vamos a las jugadas, vamos mirando los toros y vamos seleccionando cuál es el que constantemente más trabaja. Y yo digo que es el más corrientito, el toro, el mejor toro que hay. El toro criollo. El toro criollo, exactamente. Julio, se me pasó preguntarte, ¿con qué ganaderos trabajaste en México, por ejemplo, Julio? Pues, yo trabajé también con bastantes ganaderías. Fue con Rancho de la Candelaria del señor Federico Figueroa. También anduvimos con Cruz de la Sierra. Le ayudamos al señor Humberto Castro. A Armando Villaseñor de Puerto Vallarta, Jalisco. Al bandido de Jorge Villegas de Villaguerrero. Andele. Anduvimos con Marios también ayudándoles. ¿Cuál es lo que más, cuáles son las satisfacciones más grandes de un caporal? ¿Y cuál es lo que menos le gusta a un caporal, por ejemplo? ¿Levantarse temprano? Pues, primero que nada, levantarse temprano. No, lo que no nos gusta a nosotros es que le queden a los jinetes, ¿verdad? Sí. Y también, pues, nos gusta ir a ver espectáculo y siempre, en lo particular, siempre quedar bien con el público, más que nada que con uno, con el público. Porque si al público no le gusta el trabajo de uno, ya nunca lo viera a ver. Sí, exacto. En cambio, quedar bien con el público para que siga otra vez y no nos a ver. Cuando ustedes agarran todas sus chivas, todas sus cosas y todo en un caporal, ¿qué es lo que más les hace falta y qué es lo que siempre algo se les pierde a un caporal? Ah, por lo regularmente siempre son los berijeros y los culeros y a veces los ganchos. Y las riatas para amarrar los torres a veces, se las roban, ¿verdad? Claro, bien. Ahí en el paraíso, en la fiesta grande, nos pasó una vez, dejamos una ahí atrás de la troca y nos la robaron. No supimos quién fue, pero pues, digo. Sí, se roban. ¿Las chicharras, por ejemplo, también se pierden? Sí, también se pierden, pero como dicen, no se pierden, nada más cambian de dueño. Por ejemplo, con Federico Figueroa, ¿qué es lo que más hacía falta con Federico Figueroa? Porque tienen dinero y son ricos y todo, pero hace falta siempre algo. Lo que más falta ahí son los lazos. ¿Los lazos? Sí. ¿Y eso por qué? Y es constantemente. ¿Se los regala Federico a todos sus hijos que tienen? No, lo que pasa es que, pues, yo cuando estaba ahí, llevaba yo lazos. Sí. Y pues, para trabajarlos todos cuando iban a las curadas y cuando se volvía a presentar la oportunidad de ir, los lazos, ¿no? Ya todos estaban partidos en cachos porque los que trabajan ahí en el rancho los agarraron que para una cerca, para un alambre, hacían pedazos los lazos. Sí. Eso era siempre el lazos. Ahora, ahora, hablemos del gran jaripeo que lo hacían los grandes hombres. Los papás es de ahora los que se llaman ganaderos en México y en la Unión Americana. ¿Te acuerdas que había veces que decía el jinete, lo quiero siempre tal, y se paraba el viejote y decía, quítenselo, quítenselo, que se pelea con el toro bonito. Eso, eso ya no lo vemos, por ejemplo, en México, ¿o sí lo llegamos a ver? Pues ya no, hay muy raras ocasiones, ha habido que le dicen al jinete, no, que no le pongas el petal, quítenselo, y se lo quita, pero son muy pocas. Muy pocos. En Rancho Paraíso sí lo hemos visto, ¿eh? En Rancho Paraíso sí lo hemos visto. Ahora, otra cosa muy importante y una pregunta pero chida que les quiero hacer a ustedes como caporales, porque aquí también está don Juanito Celis, el propietario del rancho hermano Celis, la monta que vimos el domingo pasado, en un toro que monta el aguilillo de, de este, el aguilillo de, ¿dónde es el aguilillo? Amuco. Amuco de la Reforma Guerrero, con un torazo, señoras y señores, de la misión imposible, era, no, era la misión imposible, un toro que sale, pero por todo lo alto. Ustedes como conocedores de esa jugada, ¿cómo la dan? ¿La dan ustedes como queda o como por rasgo? Pues fue, prácticamente si viéndolo por el lado que es, pues sí, es queda, porque el toro al perder las patas y caerse, por cualquier motivo, no porque se azote o eso, pues automáticamente está perdiendo el toro, ¿verdad? Lo volvimos, ese día lo volvimos a levantar el toro y el toro volvió a seguir jugando y desafortunadamente le pegó un golpe al muchacho, lo desacomodó y lo tumbó. Entonces, ¿por qué en México? Ahí el señor Bernanava paró la jugada y dijo exactamente lo que tú dijiste, la damos por buena, la damos por queda. En México el señor Bernanava no puede decir eso, ¿eh? No. Yo ya lo vi una vez sin Iguala Guerrero y el Cueritos de Marrano estaba en una jugada impresionante, ¿eh? Destructores contra Jaliscos y cuando los Jaliscos traían a la patas pesadísimas, ¿eh? Los verdaderos jefes de jefes. Entonces, cae un toro, un toro con un jinete y el cuero de marrano dice, lo damos un 50 y un 50. No, hombre, se viene don Memo, ¿verdad? El mero viejo, el Memo viejo, el grande. Vamos, son peques, no sé qué, pen tontos, que eso no puede ser, mi toro tumbó, mi toro tumbó y es borrazo, por eso, Trini, nada, estos güeyes no sirven para nada, echando las M's grandes, ¿eh? Entonces, señor, señor, toro caído, toro perdido. Ahora sí es verdad que en el Jalipo Ranchero no hay, no hay reglamentos, ¿verdad? Pero hay acuerdos, o sea, el toro se cae. Ahora, jugadón impresionante que le dio, que dio este toro lucidísimo por todo lo alto, ¿eh? Por toditito lo alto. Y a la gente le gustó, a la gente le gustó. Lo que no nos gustó, verlo a ese hombre, pues, privado, ¿eh? Golpeado, ¿eh? Eso es lo que no queríamos ver nosotros. Pero de alguna manera, la gente vio que este es un jinete aferrado y que tuvo mucha suerte porque, gracias a Dios, no lo pisó tan bien. Sí, desafortunadamente no lo pisó. Cayó boca abajo y el toro siguió reparando cerquita de él. Solamente lo medio tocó poco con la mano. Ajá. Y ya, gracias a Dios, pues, salió bien. Y así, así era. Porque un pisotón de ese toro se lo puede matar. Pues es un toro de 600 kilos. Pues hay 600, 700 kilos y con el golpe que le dé el peso, el impulso, es como si recibiera un golpe de una tonelada y media. Así es, señor. Ahora, vimos un porrazo, por ejemplo, de colmillo de Oaxaca con el toro que se llama puños de piedra, un toro impresionante de Rancho la Piedra, que no se vio dramático, hermano, no se vio tan dramático y, sin embargo, al hombre lo abrieron, le cortaron pedazos de tripa, le erraron el intestino porque se andaba muriendo, ¿eh? Y no se vio tan dramático. Y solamente fue un arrepegoncito, un talloncito con las manos del toro. Imagínate si le cae completo el toro encima, verdad de Dios, que lo mata, automáticamente lo mata porque es un torazo. Ese toro pesa 700 kilos. Rancho la Piedra con su toro, puños de piedra, torazo, pariente, ¿eh? Que le tocaba, obviamente, le hubiera tocado a Junior de Iguala porque Junior iba por dos toros, Junior le pasa su monta a este, a colmillo de Oaxaca y si no se, si el Junior se hubiera ido los dos, de por sí ya había caído Junior, se hubiera visto en aprietos con dos toros, ¿eh? Con dos toros se hubiera ido en aprietos porque cae Junior de Iguala el domingo pasado con un toro de Rancho la Piedra del señor Esteban Ruiz y este tremendo Junior, este, cae contra un torazo llamado protagonista. Es de los hermanos Elis. Ah, de los hermanos Elis, de los hermanos Elis. Ese toro no era de Rancho la Piedra, ¿eh? No, no, no. ¿Primera vez que lo juegas el toro? No, el toro ya se ha jugado bastantes veces, Goyo, y quiero que sepas que, este, la verdad, nos ha trabajado muy bien ese toro y siempre trabaja bien ese toro, la verdad. ¿Cuántos años tiene el torito? Ha de tener como unos tres y medio, cuatro años el toro. Sí, fácil, se ve jovencito el toro. Ahora, por ahí me decían, no, es que Junior dijo que no lo puede, no lo agarró bien. No, señoras y señores, Junior en México ha montado un toro más chiquito, mucho más chiquito, mucho menos peso. El toro está bueno porque está bueno. Fíjate que de los cinetes que ha tumbado el toro, ahí es a Junior es al que ha tumbado más feo, ¿eh? A Junior es al que ha maltratado más el toro. Entonces, ¿ya lo ha visto usted jugar en el partido? Sí, se quitó el Titanic de de Nocupeta. Ah, ese fue el mismo, ¿verdad? Usted tiene buena mente, pariente, yo a mí se me va el carro de repente, tantos toros que desfilan, ¿ah? A Poncho parece que también ya se quitó. A Poncho también se lo quitó, sí. Ah, caray, entonces anda bien el toro. Sí, el toro trae buena, buena trayectoria el toro y va a estar jugando bonito. Qué bueno, qué bueno, tres años y medio, le quedan cuatro años al toro para poder, ahora, en Estados Unidos, cuidando un toro que va a jugar al mes y con una, con una espuela que no castigas al toro, pues ese toro tienes para jugarlo cuatro años más. Fácil, facilito en la Unión Americana. Entonces, amigos, qué bueno, protagonista, toro prieto, mascarillo, ¿ah? Sí. Cuerne abierto, se quita Junior de Iguala y se lo quita bien, limpiecito, limpiecito. Entonces, esos son los porrazos, señoras y señores, que nos gusta ver, nos gusta ver que ya nos dijeron estos hombres que de diez, si quieren, tumban ocho. Si quieren, ¿verdad? Si quieren, señoras y señores. Y fíjate que ya ahorita muy contento porque ya estoy viendo en México que a los toros ya le están abriendo, ya no por el claro, le están abriendo por la parte de la cola del toro y están haciendo cosas porque ya la gente está abriendo los ojos y dice, ¿saben qué? Pues ya no queremos ver tanto, tanto porrazo, ya no queremos ver tanta discusión. Le abren al toro por el claro, le abren unos dos pies, ya el toro ya está con medio cuerno afuera, con media cara del toro y ya están arreglando sus cajones también. También están arreglando sus cajones. Ya están arreglando cajones y como tú dijiste, también ya están modelando la escuela también los ganaderos. No, sí, sí, traen una escuela bien decente, decentita, la han subido a internet y muchos pues no quieren, dicen, no, pues con esas no le monto ni a mi hermana, dicen, no agarran nada y otros, pues no, otros sacan su ganchononón, hermano. Ahora un toro, por bueno que sea, por bueno que sea el toro, pero con esos ganchononones y de repente llega a colgar a un jinetito, medio pesadito, así como nosotros pasábamos de cebito, hermano, lo echas a perder el toro, lo echas a perder, jamás vuelve a jugar, Julio, usted sabe, usted sabe, Javier, un toro colgando, colgando un jinete, hay toros que agarran todavía más cojones, más coraje cuando lo cortas, pero hay toros que jamás vuelven a jugar, llámese de la raza que sea, llámese, porque muchos hablamos que el Bremo, que el Cebu, que el lindo Brasil, que es ganado cobarde, que es un ganado muy nervioso y todo eso, pero eso no es cierto, cuando le pega el miedo a un toro, llámese de la raza que sea, de la cruza que sea, falla porque ya falla, ¿por qué? Porque lo colgaron, colgó un jinete, lo cortaron, el toro se espanta. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo, yo, por ejemplo, que se maltrate un toro en un cajón, para eso están mis amigos los caporales y trabajando un becerro desde muy joven, trabajándolo, porque mira, algo parecido, por ejemplo, en la charrería, en la charrería todos los caballos se desesperan en el partidero, allá en el partidero donde vas a agarrarle la cola al becerro, donde sale, se junta, se reúne el becerro con el charro, con el caballo, ahí es donde se desespera el caballo y siempre se paran de mano y muchos charros, ahí es donde golpean a un caballo, no lo golpees ahí, golpéalo en otro lado, trabájalo el caballo allá en el anillo, allá en el anillo, trabájalo y trabájalo y trabájalo y cuando llegue al partidero, consiéntelo, acarícialo, protégelo, dale seguridad, dale tranquilidad al animal para que el animal sepa que no lo vas a castigar ahí, y un toro es igual, un toro no lo maltrates en el cajón, en el cajón acarícialo, en el cajón tranquilízalo, para qué, para que el toro sepa que ahí no lo vas a castigar, que se pelee con el jinete allá afuera en el terreno libre, pero habemos muchos ganaderos que traemos de dos chicharras y le picas por acá y le picas por acá y le picas por acá, entonces el toro en vez de hacerlo bueno lo haces malo, lo haces malo, a mí me vendieron muchos toros como desechos, uno de ellos la fiebre amarilla, por qué, porque se levantaba, otro toro que me vendieron que venía del ganadero número uno de Texas, Tino Martínez, un toro loco, después lo vio Tino Martínez y digo oye cuánto me cobras por arreglarme mis toros, le digo pues si no me alquilo, si no me ando alquilando para eso, el toro ya calmadito en el cajón, entonces todos los toros, todos los toros se arreglan, todos los toros se protegen, mi amigo el güero de aquí de filmaciones me he encontrado con unas fajas en los cajones tratando de componer un toro, que no se descargue en el cajón el toro solo, mi cebollo que le haces, si no se compone nos los vamos a comer, pero tranquilo, yo lo que no quiero que un toro me golpee un jinete cuando el jinete se va subiendo al cajón, los reparos que se descargue el toro ahí que los aproveche con él, porque es lo que queremos al último los ganaderos, sí o no, es lo que queremos Javier, que un toro, como decía Julio hace un rato, como decía usted, que el toro aproveche esos movimientos, ese martirio en un cajón que lo aproveche con el jinete, que toda esa fuerza la despida, desahoga afuera, pero un toro suelto en el cajón por ejemplo se está moviendo, se está moviendo, se está dejando echarlo, lo levanta, lo queremos parar, ¿cuánto se descarga el toro? ¿cuánto se descarga? El domingo pasado cuando fuimos, vimos un toro con Poncho de Veracruz que de plano no presentía ni el pretal, ni el pretal siquiera pintadito arriba, ¿por qué? Porque el toro está espantado, ¿quién lo espantó? No sé, pero el toro viene espantado, ¿cómo se le va a quitar ese toro? Es un bache que trae grandísimo, un proceso de trabajo, todos los días hay que cajonearlo, hay que mecerle el cajón, hay que ponerle pretal, hay que ponerle verijero, hay que ponerle música, hay que llevar gente allí, hay que beber al lado del toro, ya ve que para eso nos pintamos de colores, ¿verdad? Eso sí, eso sí, ¿verdad? Entonces todo eso, hermano, hay que hacerle a un toro para poderlo corregir, ¿cómo? Muchísimo trabajo, y mucha gente decimos, no, si compré un toro muy bonito, pues sí está bien bonito, pero vamos a ver los hechos del toro, el trabajo del toro. Entonces, señoras y señores, a mí me gusta esta plática y yo sé que con ustedes nos pasamos un mes, ¿verdad? De Dios, platicando de lo mismo, porque estos hombres desde que viven bien, comen bien también, ¿eh? Fíjate, cuando llegan, ¿cómo los reciben en los ranchos, Julio, por ejemplo? Pues siempre que llegamos, cuando empezamos, Luis nos abre las puertas, un saludo a Luisito Nava, y siempre descargamos los toros y lo principal, no vamos a comer, a buscar los tacos o lo que haya por ahí. Pero en México, por ejemplo, en México, ¿cómo llegan? En México los comités organizadores. Las fiestas patronales. No, 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 te ponen unas coronas de cempasuchi, de flores de cempasuchi, ¿verdad de Dios? Y de galletas también. Y de galletas también. Comen bien, los tratan bien en México, por ejemplo, en esto de las comidas, en algunos lugares, pienso yo, ¿no? Lo que sí me gustaba ir mucho era a Michoacán, porque ahí la gente como que es bien unida y todos los pueblitos se unen y ahí hacen la comida, ahí está súper bien ir a Michoacán, pero para otros estados, sí, desafortunadamente uno sufre por el hambre, ¿eh? Por el hambre, ¿verdad? No dan nada. No. No dan nada, no, pero...